Cumbia Grupo Maravilla Música Quiero sentir tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Quiero sentir tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Esto es una verdad, el tenerte junto a mi Esto es una verdad, el tenerte junto a mi Quiero abrazar tu cuerpo y tocarte muy despacito Esto es una verdad, el tenerte junto a mi Quiero tocar tu cuerpo y besarte muy despacito Quiero tocar tu cuerpo y besarte despacito Música ¡Campores! ¡Campores! ¡Camporsitos! Música Y de nuevo Estamos cumbiando el mundo Música 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 Música